Con ustedes, Gaby Nieves. Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién pasa? ¿Y quién gana hoy? ¿Quién será el ganador del talent show de famosos? Entra ahora mismo. TelemundoPR.com TelemundoPR.com ¿Quién gana hoy? Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Gaby Nieves en Puerto Rico, gana. Asesino silencioso Un perfecto criminal Que te roben un segundo Los minutos y ti Por nombre le llaman tiempo Lo adjetivan inmortal Y aunque a veces pase lento Para bien o para mal Su virtud es el punto Hay que desviven deprisa E improvisan por venir Sin embargo, no hay rutina Que el tiempo no llegue al fin Y es inútil insistir Otro año Otro año más se va Sin darte cuenta Y tú Sumergido en el sofá A un tanto A un tanto pena siempre Hay errores en la vida Que se no hagan conseguir Y promesas que en el viento Se detienen a morir Pero queda una salida Y esperanza y libertad Ven a Jesús Y tu vida cambiará El tiempo que malgasta Se pierde Las horas nunca vuelven atrás Aunque estrellada frase No miente Mejor de que nunca empezará Hay errores en la vida Hay errores en la vida Que se pagan con sufrir Y promesas que en el viento Se detienen a morir Creo que da una salida Ven a Jesús Y tu vida cambiará Tu vida cambiará Gabi Nieve Gabi, buenas noches Bienvenido a Puerto Rico Gana Buenas noches Gracias por la oportunidad Tiempo Cuéntame de tiempo Tiempo es un tema Bien personal Bien cotidiano Es un tema que En un momento dado Escribí cuando yo pensaba Que podía Tomar mis propias decisiones Fuera de los caminos de Dios Y fue un momento Donde me di cuenta De que toda decisión Que tomemos Debemos enfocarnos En tomarla pensando En lo que Dios quiere Para nosotros Amén Y es un tema Que envuelve mucho Nuestro diario Vivir Nuestra manera De pensar Vienen tiempos difíciles Cada día más Tiempos de pandemia Tiempos de huracanes Y las horas En Dios Se pasan mejor Claro que sí Oye Gabi El tema ya está En las redes sociales En las plataformas Está en todas Las plataformas digitales Está en las redes sociales Nos pueden buscar Como Gabi Nieves De Sonos Heaven Estaba en YouTube También Hay un video Y estamos En Instagram También Como Gabi Nieves De Sonos Heaven Perfecto Gabi Gracias por estar con nosotros De los muchachos Muchas gracias Gracias por la oportunidad Gracias por estar con nosotros Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo por ahí Quédate ahí Que estamos en vivo Señores y señores Yedi Venga votando en telemundopr.com Ella le dice